Bésame, bésame mucho Díseme a ti, tú y tú, díseme a ti, sí, tí, tú So bésame, bésame mucho ¿Por qué tengo miedo de verte después? Díseme a ti, tú, díseme a ti, sí, tí, tú, díseme a ti, sí, tí, tú So bésame, bésame mucho Díseme a ti, tú, díseme a ti, sí, tí, tú, díseme a ti ¿Por qué tengo miedo de verte después? Yaquito Ya medio kilo Tengo un bote lleno de hojas de bote, con todo el bote, se lo llevo, ni para mí no necesito nada. Tengo un bote lleno de hojas de bote, con todo el bote, se lo llevo, ni para mí no necesito nada. Tengo un bote lleno de hojas de bote, se lo llevo, ni para mí no necesito nada. Tengo un bote lleno de hojas de bote, se lo llevo, ni para mí no necesito nada.